...de la reconcha de la lora, el señor Fito Páez. ¡En capa! ¿Quién es la capa de Boutier? Es la capa para Fabi. Ahí va. Te devolví las presentaciones que me haces. ¿Qué dijo? ¿Usted qué dijo? No me acuerdo. ¿Qué dije? Entré como en un trance raro. Ok. Vamos a cantar una canción de Ed. ¿Todo el mundo piensa que nada es para siempre es mía? No. Es el señor. Y la historia es que... La verdad es para siempre la historia de todos nosotros. Muy bien. Exacto. Siempre sos un coso. Pero la verdad es que... Porque es como rápido. Yo soy más lenta, ¿o no? Jajaja. Si usted es rápido yo no... Jajaja. Mienta. Ay, ¿qué tal amigo? La verdadera historia. ¿Tenemos que hacer un número de comedia? Nos vamos bien con eso. Yo creo que sí. No te escucho nada. Yo no sé si estoy sorda. Se me rompió el oído de Linear o algo raro más. A ver... Quiero cantar más con Linear, Fabi. No, no, no. Dejemos esa comecosa para no con Linear. Escuchenme lo que pasa. Cuéntele a gente, ya. ¿Qué? No, no es de concierto, Fabi. No, no, sí. Pero bueno, está bien. A vos no me dejás hablar el estucio. Bueno. Esta canción la hice ojito para que yo se la cante a Nahuel. ¿A quién? ¿A dónde? Perdón. ¿Qué puede? Cuando un señor que... Me... A parte que hemos pedido a todos tipos... ¿Para que me la cante a mí? No. ¿Sí? Hemos pedido a todos tipos de señalidad. No, no, ya no podemos cantar chicas. ¿Habéis un sillón o algo? Porque así... Parada es raro. No, mentira. Bueno, vamos, vamos, muchachos. ¡Qué pasitísima! Bueno... ¿Qué pasitís? Me dejamos el torte. Pida, pida al hombre. ¿No está? Se llama Marcelo. Yo me intercuento chistes. Chica, ¿me habré quedado sorda? Nada que ver. La tipa comparte mientras él... Está acá. Yo tengo un poquito al pie, ahora no me lo ponés. El pie. Tengo que ir al foliatra. A ver, Tony. ¿Lo puso? No. ¿Estás entiendo? Hacé algo. Bueno, loco, te tocamos en monitores. Así que yo puedo tocar en monitores. Dale. No, 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 no. Yo voy contando cosas... No está, mi amor. Vamos a tocar. Dale. Vamos a tocar. ¿Usted va a tocar así menudo? Sí, Fabián, claro. No puedo. ¡Vamos! 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 Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé, pero yo no sé, Cuidarte del amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los bestias. Si al final abrazaste al dolor, No nos deja brillar Dime qué será Qué será de nosotros Cuando parecen una vida Algo ocurrirá Tengo una sensación Una gata para dar Un besillo del sol La desvaneciente Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta perdón Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejar Otra vez Yo lo sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Solo sé Que yo lo sé Cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor es el que puede vencer Si mirar para atrás Creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Tengo una sensación Una gata guardada Un besillo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Je me digas mi amor Lo sé No me digas mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!